El carretero se va, ya se va para esa lluvia, el carretero no va, porque le falta la cura. El carretero se va, ya se va para esa lluvia, el carretero no va, porque le falta la cura. Señor carretero, te dejo avisar, esos animales se iban a obrar, otros en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le dejo avisar, esos animales se iban a obrar, otros en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le dejo avisar, por ahí va la rueda, deje la rodada, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta la cura. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta la cura. Señor carretero, te dejo avisar, esos animales se iban a obrar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le dejo avisar, esos animales se iban a obrar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le dejo avisar, por ahí va la rueda, deje la rodada, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, deje la rodada, porque la carreta no puede llegar. Oiga amigos, su carreta, no se le vaya a atascar, avísele a los linteros que la vengan a sacar. Oiga amigos, su carreta, no se le vaya a atascar, avísele a los linteros que la vengan a sacar.